Miren el Daniel donde está pelando su mango Lo levanté ahorita que vio que lo estaba grabando Estaba pelando el mango en el cimiento Ay no como son los niños, ¿verdad? Sí hermano No vais a dejar las cáscaras ahí que se van a deslizar con esas cáscaras Vamos a ir a terminar De preparar el caldo, de acercarme un poquito la lluvia ¡Seña! A ver si le dispará a la nada No se les va a dejar más ¡Papá! 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 Miren a Katy Que la vi a la playa le hubiera regañado para andarse mojando ¿No vais a mojar la estar? Ah, si ya no se ha llenado, lo que pasa es que se echó arena de este lado Si Eso se lo vas a hablar Espero no lo hayan escuchado Eso se lo vas a hablar Ay, Diosito Cuidado, mi amor, no te vas a golpear Bueno, muchachos, ¿ustedes quién los tiene aquí afuera? Moja, ¿no se puede? Vayan a cambiar, si no les va a hacer mal Se fueron los cartuchos Ahí está Firulais, va a ir a jugar pelota, ven Esa es la Firulais de la vecina Vamos a ir a ver, a ver cómo juegan A ver, a ver, a ver cómo juegan la mierda Pero está lloviendo mucho Está lloviendo porque es invierno Toda la calle está lloviendo Y así, ¿dónde está Daniel? Aquí Qué pasión es, Daniel, ¿por qué tenés por acá? Para ver a lo juro jugar Yo voy a jugar Ah, ¿vas a jugar? Pero antes de jugar, ¿qué? ¿vas a comerte un mango? No, primero me lo voy a comer Ah, primero te vas a comer un mango No, 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 no Ahí te vas, te vas, te vas, te vas, este Ahí te llevas la sal, ¿no lo vas a dejar ahí? Sí, a ver, el macota Es que nos da por el palo A mí mismo cae una muela ¿Se te va a caer una muela? Sí, y también a Daniela ¿Se van a caer los dientes? Sí, aquí Oh Ah, miren a la Katy Se le están cayendo los dientes Miren, esta calle se pone bien fea Bueno, Daniela, ¿ves a mojar la sal? No, venga Ya me voy, si yo estoy cocinando Yo no sé para qué ustedes se van mojando Miren qué fea se pone esa calle Aquí se quedan los carros a veces Se quedan tascados porque hay un caramoyo Esta es la salida de la última calle Donde nosotros vivimos, se inunda Pero no ha llovido como ha llovido otros inviernos Entonces no se ha inundado ¿No vas a botar la sal? Mira, la llevas embrocada ¿Y para qué? Acá y hasta allá se pone horrible Miren, hasta acorrentada de aguapas Miren, y ahí se llenó Esa ni donde quieras se anda sentando pelotazo Lo van a meter Danielito, quítate ahí Que te van a meter pelotazo Danielito, quítate de ahí Después anda llorando Ya te conozco Quítese, lo van a golpear La pelota, la pelota se llama tina ¿Cómo se llama la pelota? Tina, se llama la pelota ¿Por qué le apasionan tina? No, no, tina Ay, se cayó Daniela, dales a ese bote de sal que lo vas a mojar El Daniel para donde quieras se viene Miren, ese Daniel Pues no tiene puesto Se va para allá Si viene para acá Se va para allá Así la pasa a los niños Cuando Bueno, no siempre se mojan Hasta ahorita que se andan mojando Casi no se mojan Porque no se les da permiso de mojarse Porque pues la lluvia también hace mal mojarse mucho Miren, Danielito Yo ya me voy Mira, el bote de sal no lo vayas a mojar Mi mamá se va a enojar El bote de sal hay que llevarlo para adentro Daniel, si la sal te la llevas mojada Yo no sé Te lo voy a decir a mi mamá Que no Chismosa yo Que la andas mojando la sal y sale mi mamá Que cuerpazo Que músculos Nos vamos Y se quedan No se vayan a ir lejos Danielito, venite Danielito va detrás de ellos Como es que Como es que el más chiquito siempre Se va detrás de los grandes Va Se va a dejar la sal Llévate un poquito en la mano de sal nada más Y en la atrapadera tenía lodo Yo te dije, Daniel ¿Cómo que no lloví? Abrime Por favor Vámonos Vámonos No te voy a decir con ellos Que oscuritos Van a ir a jugar pelota Y te pueden golpear Estas ya se van a ir Dejaron a Daniel Pero va Pato va a ir ahí Descansa Y saben Y para dónde se van a ir a jugar Vámonos Nos vamos Nos vemos En otro video Goodbye Ya les enfoqué Como está lloviendo Mucha Saludos Ahorita está bueno Para tomarnos Una tacita de café caliente Con una quesadilla O un pan de elote Ay de veras Cuando salgan elotes Allá viene mami Ya viene Vamos a tomarnos Una tacita de café Y cuando hagan elote Quiero hacer Quiero aprender a hacer Pasteles Y Quesadillas Y voy a formar Un polletón aquí atrás Para hacer Atón